que las propias instituciones que existen ya en el momento como que abran espacios y promocionen un poco que pueden trabajar con artistas aficionados como artistas independientes y que los artistas se lleguen ahí y vean que no le ponen obstáculos sino como que te acompañan el recorrido o sea que no sea limitar sino acompañar en como que creo que debe ser la función de las instituciones f5 es la tecla que se utiliza en la computadora para actualizar entonces de ahí él y como somos 5 también de paso nosotros mismos escribimos nuestra propia música escribimos de todo un poco de temas de amor de temas de la juventud cosas así y hacemos pop latin pop 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 son los géneros que más o menos trabajamos a la hora de hacer música y de llevarla o tratar de darle un poco más a lo profesional te viene el choque este de que no estás institucionalizado y el proceso institucionalizar hoy en día es como que muy trabajoso estábamos por la vía de la casa de la cultura que hacen como a nivelaciones y cosas así pero igual como que es muy demoro porque igual con la casa de la cultura vamos trabajando como siete meses o seis y no hemos hecho nada porque conversé con el viceministro es como eso mismo eliminar tanto espacio entre decir entre el ministerio cultura y el artista no hace falta una institución que te diga tú puedes ser artista tú no tú puedes cantar aquí tú no tú puedes presentarte en este lado tú no puedes que te limiten a hacer cosas no significa que en realidad dejen de existir aunque tú no permitas esto ese artista va a seguir existiendo y va a seguir creando y va a seguir difundiendo sus canales y lo que vas a hacer como que la gente no le preste mucha atención a los canales oficiales que tú tienes porque existen otros canales alternativos para el que te llegue música para que te llegue información después de eso el grupo de los 30 nos volvimos a reunir nos volvimos a seguir colaborando uniendo ideas creando como que peticiones cosas que nos gustaría plantear como como sería esa agenda de trabajo con el ministro de cultura como a los dos días me llaman de la universidad y en la universidad me dijeron no necesitamos conversar contigo es una cosa importante con la dirección de la facultad yo voy a la facultad y cuando voy a la facultad estaban como que dirigentes del ministerio de cultura estaban dirigentes de la facultad mía filosofía historia y de la EHS también había un representante lo que explicaron era como que les preocupaba mi caso en el sentido de que no conocían que yo tuviera esas inquietudes que 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 vieron que yo estaba en la lista de las personas que entraron al ministerio de cultura como queriendo saber qué es lo que yo planteaba cuáles eran mis puntos de vista y todo eso y también me me dieron una lista de como de organizaciones y personas que son financiadas aquí por eeuu y me dijeron mira yo creo que lo que lo que dices tu punto de vista es claro o sea que hay muchas cosas que hay que reformar que hay que como que dialogar para que suceda pero a lo mejor lo que no estás haciendo bien y lo en lo que debes tener cuidado es con quien te juntas para que no te causa otros problemas me reuní con la directora del instituto de la música les expliqué todas mis preocupaciones ella me explicó hoy en día los mecanismos que existen y cómo podemos trabajar para que esos mecanismos fueran como que más flexibles más inclusivos más cercanos a lo que se produce en la calle acordamos hacer un trabajo con la facultad mía con sociología un trabajo para estudiar exactamente los gustos musicales que tienen en la juventud hoy en día el consumo de la televisión de la radio como para conocer para que ellos tengan como una constancia clara un trabajo sociológico para que sepan la realidad de lo que se consume en cuba y ver si está tan distanciada de la realidad que creen que es y trabajar en base a la cultura de cuba al pidio alonso presidió el espacio de intercambio que los jóvenes creadores pidieron el pasado 27 de noviembre y que hoy se celebró en un ambiente de completo respeto y sinceridad con la participación de los máximos representantes de las principales instituciones culturales del país y artistas cubanos de diferentes generaciones zonas del arte y diversidad de pensamientos entre ellos cerca de una decena de participantes en la concentración del día 27 de noviembre pero todos con un punto innegociable en común el apego a los principios de la revolución y la nación después de eso fuimos al ministerio de cultura una reunión con un ministro de cultura donde se hablaron las cosas tan claras y se dijeron las cosas tan como son los mismos sin ningún tipo de no déjame a caerme esto porque estoy hablando del ministro de cultura no todo el mundo dijo sus cosas claramente sus preocupaciones y creo que fue una reunión productiva por ese sentido tengo esperanza y creo que que necesito de esas esperanzas todavía no creo que por el camino por el que vamos todavía no puedo decir si será real se hará realidad o no porque estamos prácticamente empezando creo que hay muchas cosas que dependen más de nosotros por el momento que por ello están ahora mismo el instituto de la música cubanos de la música está esperando respuestas mías del trabajo que le estaba comentando sociológico para en base al trabajo ese con como decir con pruebas con hechos empezar a trabajar en la agenda de trabajo que nosotros establecimos